Si estás buscando construir un físico musculoso y tonificado, es crucial que comprendas la importancia de las repeticiones en tu rutina de entrenamiento. ¿Alguna vez te has preguntado cuántas repeticiones deberías hacer para ganar masa muscular de manera eficiente y efectiva? Prepárate porque en este video te voy a contar cuántas repeticiones hacer para aumentar tu masa muscular de manera efectiva. Repeticiones elevadas, repeticiones medianas o repeticiones bajas. Todos los enfoques se promocionan como una forma ideal de desarrollar músculo, aunque las conclusiones no son siempre aclaratorias. Voy a comenzar explicándote las repeticiones elevadas, es decir, 15 repeticiones o más. Las series que se extienden más allá de 15 repeticiones tienen un inconveniente importante. La cantidad de peso que puedes manejar no es lo suficientemente alta como para reclutar las fibras musculares de tipo 2, de concentración rápida. En pocas palabras, en las fibras tipo 2 es donde reside el potencial de crecimiento y responden solo a pesos pesados. Cuando levantas al menos 75% del peso máximo que puedes levantar en dicho ejercicio. Sin embargo, es un medio excelente para aumentar la resistencia muscular y por tanto puede ser útil en muchos deportes que no tengan nada que ver con la ganancia de masa muscular. Si lo primordial es el tamaño, las altas repeticiones no son una buena idea para crecer. Ahora te hablaré de las repeticiones bajas, es decir, 5 repeticiones o menos. En el entrenamiento con pesas, algo que siempre se ha dicho es que para crecer debe ser fuerte. Llevando ese término al extremo, muchas personas adoptan un enfoque de levantamiento de pesas muy pesadas con bajas repeticiones. Echa un vistazo alrededor de tu gimnasio y es probable que encuentres algún aspirante de culturista que esté batallando en sentadillas o pres de banca cerca de su peso máximo. Las repeticiones bajas son un método muy seguro para construir fuerza. Sin embargo, el entrenamiento de bajas repeticiones tiene un inconveniente importante, que es que la estimulación de las fibras musculares y por ende el crecimiento se correlaciona estrechamente con la cantidad de tiempo que un músculo está bajo tensión. Series corta e intensas de 15 segundos o menos desarrollan fuerza, pero no son tan efectivas a la hora de hipertrofiar o ganar masa muscular. Y ahora llegamos a las repeticiones moderadas, es decir, entre 8 y 12 repeticiones. ¿Por qué este rango es crítico? Porque cuando la serie dura más de unos pocos segundos, el cuerpo se ve obligado a confiar en el sistema de energía glucolítica, que conduce a la formación de ácido láctico. Puedes pensar en el ácido láctico como algo malo, ya que está asociado erróneamente con el dolor muscular que sientes días después de un entrenamiento. Pero ese dolor en realidad es una reacción muy fugaz que es vital para la producción de tejido muscular nuevo. Cuando el ácido láctico o lactato se acumula en grandes cantidades, induce un aumento en los niveles de las hormonas anabólicas en el cuerpo, incluida la hormona de crecimiento y la madre del desarrollo muscular, la testosterona. El rango de repeticiones moderadas, cuando se combina con un peso desafiante, también provoca una condición muy deseada que es el bombeo muscular. Es algo así como esa sensación de apretado y plenitud debajo de la piel, causada por acumulación de sangre en los músculos. Estudios han demostrado que las condiciones fisiológicas que conducen al bombeo muscular activan la síntesis de proteína y por ende el crecimiento muscular. Entonces me preguntarás, César, ¿cuál es el mejor rango de repeticiones para crear masa muscular? En este análisis final, la evidencia sustancial sostiene que el entrenamiento en un rango de repeticiones de 8 a 12 es la mejor manera de desarrollar masa muscular. Aumenta la respuesta hormonal, estimula la síntesis proteica y proporciona el tiempo necesario bajo tensión para provocar el daño muscular. Eso sí, para asegurarte de que tu cuerpo no se adapte a un régimen particular y se estanque, necesitas variedad. Realiza ciclos de entrenamiento de bajas repeticiones para ganar fuerza y usa entrenamiento de altas repeticiones para mejorar tu resistencia. Todo suma al fin y al cabo y depende de tus objetivos, pero para ganar músculo lo mejor es mantenernos en un rango de repeticiones moderado, es decir, de 8 a 12 repeticiones. Como siempre, recuerda que cada individuo es único y lo que funciona para uno puede no funcionar para otro. Escucha atentamente las señales de tu cuerpo y adapta tus repeticiones según tus necesidades y capacidades. No te obsesiones con los números, sino con la calidad del movimiento y la intensidad que puedes alcanzar en cada repetición. Gracias por llegar hasta aquí y no olvides suscribirte.